¿Por qué le hará que te lo harás a la muñeca, loca? Dice la chamaca, es muy muñeca, no mamá, tú que te metes. Y te digo que es bonito, a lo mejor no me crees, pero no hay otro pueblito como aquel donde me crié. Y en el río de la Cuchara, también tiene el de Yute, del Rosario y de Copala, donde de niño nadé. Y el de Aguas Claras, de la Purificación, donde si tú te bañaras, sabes lo que es bendición. Y el de Aguas Claras, de la Purificación, donde si tú te bañaras, sabes lo que es bendición. Esas mujeres hermosas, qué difícil elección, tantas ranas como a rosas, no se diga la función. En el Chilapa y Bonitas, nadie lo puede negar, el centro y calaveritas, también tienen un lugar. Y en la Cureña, de que harás el corazón, lo mismo que en Palo de Ovo, y en el campo de aviación. Y en la Cureña, de que harás el corazón, lo mismo que en Palo de Ovo, y en el campo de aviación. Y en la Cureña, de que harás el corazón, lo mismo que en Palo de Ovo. Y en la Cureña, de que harás el corazón, lo mismo que en Palo de Ovo, y en el campo de aviación. Y en la Cureña, de que harás el corazón, lo mismo que en Palo de Ovo, y en el campo de aviación. Y en la Cureña, de que harás el corazón, lo mismo que en Palo de Ovo. Y en el campo de aviación. Y en la Cureña, de que harás el corazón, lo mismo que en Palo de Ovo. Y en la Cureña, de que harás el corazón, lo mismo que en Palo de Ovo, y en el campo de aviación. Gracias por ver el video